Hijo de hombre Esta expresión aparece 93 veces en el libro de Ezequiel y recuerda al profeta que él es el miembro de la raza humana. Fue por medio de canales humanos que Dios se propuso transmitir su mensaje de salvación a las personas que estaban pereciendo. Él podía haber empleado a ángeles o una voz poderosa venida del cielo podría proclamar la salvación en segundos. Sin embargo, Dios deseó que el ser humano pudiera compartir las alegrías de un ministerio obnegado en favor de otros. En el versículo 4 está escrito, yo te envío a ellos y les dirás, así dice el Señor Dios. Estas palabras son poderosas y recuerdan que el mensajero de Dios no transmite sus opiniones sino las palabras de Dios. El versículo 6 dice Ezequiel No les temas. El profeta sufriría oposición de gobernantes, sacerdotes y profetas mentirosos. Ellos ridicularizarían, calumniarían, acusarían y amenazarían al profeta. Pero en medio de todo esto no debería ceder a los intentos de intimidación ni a los temores despertados por todos los lados que podrían llevarlo al desánimo. No temas. Estas palabras también son para ti hoy día. Vive de manera correcta, justa, digna. Si así vives, Dios estará siempre a tu lado honrando su papel de Padre Protector. Con nuestro Dios, te bendiga en este día.